Quiero comentar a un personaje muy especial Por favor que pase el personaje del momento psicodélico Adivinen quién es El canto guitarrista Adivinen qué canción va a tocar Cuando yo me enteré por un cielo O por un aneño en el desierto Adivino la noche me dio para hacerte feliz No me hagas caso No me hagas caso Solo es que estoy en un poco al poco Solo es que estoy en un poco al poco Llega el mundo al poco En el centro de ti, en nuestro pueblo, y en el centro de tu pueblo. Tiene que poner nuestro enfermo Claman y dan vueltas por el cuerpo Alba está sufrir, tú eres por la sangre No hay forma de desconfiar el sufrimiento Lo invento, no lo sirve el tiempo Alba está sufrir, tú eres por el otro No me las caso, yo siempre me pongo así Solo es que estoy un poco roto Solo es que estoy un poco roto No me las caso, yo siempre me pongo así Solo es que estoy un poco roto No me las caso, yo siempre me pongo así No me las caso, yo siempre me pongo así No me las caso, yo siempre me pongo así No me las caso, yo siempre me pongo así Habla bien de mí allá en el cielo Cielo